Venga, otro. El PROM, ¿dónde está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luego, hay... Hay... Supongo que los ingenieros de PROM tendrán sus plantillas de PROM, en las que solo tienen que cambiar dos cositas. Si el PROM es bueno, un programa que enseñe la estructura IF ES de forma simple. Miráis el código. Nada. Vale, el ejemplo de siempre. Es el mismo ejemplo que yo he puesto ahí. El ejemplo es, te da un número y te tiene que decir si es positivo, negativo o cero. Si el número es positivo, negativo o cero. El ejemplo que él me ha puesto, ¿vale? Entonces, copio el código, no voy a tardar nada, me voy a casa, creo un REP, le digo C++, condiciones 0,1. Voy a poner a Márgare. Márgare y José Luis. A ver si triunfa y me lleva de asistente personal. Vamos a ver. Me estáis mirando, hace falta una variable. Me pide el número, CAU. ¿Entonces un número entero? C, espera, parpadeando, meto el número, la estructura E. Si el número es mayor que cero, abre llave y hasta que no cierre la llave, no termina. Escribe el número positivo y termina. ELSE IF significa en otro caso, si el número es menor que cero, escribe que el número es negativo y hace un salto de línea y en otro caso, si no es negativo ni positivo, es cero. ¿Vale? Poco se habla de la importancia del cero. Poco se habla. Funciona, no tengo prueba, pero tampoco duda y ahora tengo prueba. El 3, positivo. Otra vez. El menos 2, negativo. El cero. El cero es positivo o negativo. Gracias.